Se juega muy rápido, se juega muy, muy rápido. Y hay algunos que, bueno, proponen poco por la misma desesperación. Sí, las urgencias, ¿no? Claro, es imposible, imposible que en un año tengas cuatro entrenadores. Claro, claro. Es una locura, ¿viste? Si pegan el palo y entras, son un fenómeno, ¿viste? Y no son un fenómeno, si pegan el palo y vas afuera, son el mismo tipo, si vos no le empujás, ¿viste? La pelota y, ¿viste? Y eso es lo que decides. Claro, entonces siempre parece que el que trabaja o el que va primero es un marciano que inventó todo. ¿Y este tipo de dónde vino? Y sabe que labura mal que se está yendo al descenso. Está más desesperado el pobre tipo que dice no encuentra las herramientas y todo. Y quizá labura más. Lo que pasa es que el otro encontró la senda, encontró el equipo, hay una convicción a la hora de ejecutar una idea. Y bueno, siempre sale un campeón. ¿Ves eso en Boca? Perdóname, Rochi. En el Boca este con 500 días seguidos puntero. ¿Ves eso? ¿Ves convicción? ¿Qué ves en esta Boca? Sabes lo que es ser 500. Vos que conocés el espíritu boquense. Sí, pero ¿sabes lo que es ser 500 y pico de días puntero con Boca? Es increíble. Es increíble, sí. Y pasaste por ese banco aparte. ¿Lo conocés? Sí, pero lo conozco y me puse esa camiseta y esa camiseta siempre tiene que ser primera. Tiene que ser ganadora porque ya hay una propuesta y ya hay una historia. Y si no, te tenés que ir. Claro. Viste, eso es así. Tenés que dar paso a que llegue otro. 500 y pico de días. Obviamente que puede más, pero también le faltan jugadores importantísimos dentro de la estructura del equipo. Uno de ellos era en el mejor momento Gago, el otro era Benedetto, que era lo diferente. Yo creo que ya estando esos dos, no quiero entrar mucho en nombres, pero eran los líderes de un funcionamiento. Dentro de la columna vertebral del equipo, ¿viste? Es decir, y ahora Pablo Gold, que también... Es decir, hay elementos importantes que le faltan. Que puede más, como todos. Vos ves que el City que jugaba de una forma y juega y son campeones, o el Barcelona, pero también ellos siempre quieren y pueden un poco más. Ahora que se discuta a boca, me parece, o al menos no estoy de acuerdo.